Con las manos Con las manos rojas de apretar el corazón Ahogando un grito sordo de rencor Rebelde como el agua frente al fuego Como el mar frente a las rocas Hoy me revelo Por tu amor tirano que no sabe de razón Rebelde con mi caro, mío corazón Que te vayas, que me dejes Que te alejes de una vez Será mejor Sé Que lloraré después Que jamás Te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un fandoche Solo por verte No déjame por favor Hoy se reveló mi amor Pero ha sido inútil Recibí por tanto amor Desprecio, falsedad y humillación Por eso es que te pido que te vayas Que te alejes de una vez Será mejor Sé Que lloraré Que lloraré de chévere Que jamás Te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa y sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor No es preferible más perderte A seguir siendo un fandoche Solo por verte Solo por verte No déjame por favor Hoy se reveló mi amor Sobre Sobre Seguida No déjame por comer No déjame por basis